Pues sí chicos, me veis aquí con la camiseta, obviamente de Zipty para este vídeo me la tenía que poner Ha sido divertido todo este viaje con vosotros, llevo subiendo vídeos desde 2011 de FIFA Siempre he tenido muchos canales antes que me los han borrado por copyright, de recopilaciones de fútbol y edición y demás Y bueno, en 2011 me decidí por FIFA y he estado subiendo vídeos hasta entonces, vaya Y no sé, me cuesta mucho hacer este vídeo porque YouTube ha suponido algo muy importante en mi vida Muy, muy, porque muy importante, por eso me ha costado mucho dejarlo, muchísimo La verdad no os hacéis una idea, llevo con esta idea bastante tiempo, años incluso, de dejarlo, sobre todo el año pasado Este año ya no he podido más, con FIFA también, pues es que no me gusta nada, de verdad Aparte, porque también puede que NextGen ahora cuando salga, pues cambie Pero sinceramente no creo que haya un cambio tan grande como para que yo diga Buah, qué guapo está el juego, voy a volver a jugar, tal, lo dudo muchísimo, pero muchísimo En FIFA 22 quizás sí, pero es que ni veo fútbol ya Es que ya ni veo fútbol, me sigue gustando, pero no veo nada de fútbol Veo más, por ejemplo, UFC, boxeo, todos esos temas, lo veo más, disfruto más viendo esos deportes, sinceramente Entonces, no me veo, no me veo ya jugando FIFA, quién sabe si algún día es por lanzar a un nuevo FIFA Street Si lanzar a un nuevo FIFA Street, no lo sé, si para ese entonces, pues se me devuelve las ganas de querer subir vídeos o algo Pues no sé, quizás suba algo, quién sabe, no lo sé, yo sinceramente llevo mucho tiempo pensando en dejarlo Gracias a que el canal, pues, esté bastante muerto La verdad, eso ha ayudado a tomar esa decisión que me alegro muchísimo de haberla tomado O sea, llevo mucho tiempo queriendo dejarlo, me aferraba muchísimo porque no quería dejarlo, de verdad Es que no solo ha sido mi trabajo, no... Es que yo cuando empecé en YouTube, 2000 y 2011, es que era lo único que me hacía levantarme de la cama Pues ya sabéis algunos que tuve una fuerte depresión durante muchísimos años, 5 o así Es que, no sé, ha sido muy importante YouTube en mi vida, muy, muy, muy importante Me ha ayudado muchísimo en todo, es que me ha ayudado en muchísimas cosas La verdad, yo el ponerme aquí en... con una cámara Porque empecé haciendo montajes de goles y ya está Luego me decidí, gracias a la Liga Ego, pues... Qué mítica la Liga Ego, madre mía Me decidí por... por comentar vídeos y demás Me da mucha vergüenza y mira, he crecido con vosotros También antes era más grande, ya me entendéis si veis vídeos míos antiguos Y no sé, yo me pongo a ver vídeos de 2015 y... Y yo, joder, cómo ha cambiado todo, eh O sea, os podéis poner un vídeo mío de FIFA 15 y uno de los últimos Hay un cambio muy bestia porque en 2015 veis a una persona totalmente diferente O sea, yo me río viendo esos vídeos, veo que... que era feliz Que disfrutaba muchísimo haciendo esos vídeos y demás Y ahora... la verdad es que no Me veo muy forzado No me noto con la misma gracia Yo no me noto tampoco muy bien Entonces... no sé Me he cansado muchísimo de FIFA No quería jugar FUT Champions Porque me afectaba mucho Muchas veces Papi Gaby lo ha puesto Y otros youtubers Y ya no youtubers, sino... Gente que no sube vídeos Que solo juega a FIFA Te afecta mucho FUT Champions Es una gilipollez O sea, de verdad que por un juego te veas así Pero es que te hace sentir mal Yo también me acuerdo de un vídeo hace poco de... Él es el capo hablando del LOL Que también lo desinstaló o lo dejó tal Es que me he sentido identificado Es que te hace sentir mal el puto juego de mierda Yo no me voy a sentir mal por un juego de mierda Es que... no tengo muy claro Bastantes problemas ahí en el mundo Para estar preocupado por un juego de mierda Vale, yo estoy cansado de EA Sports De muchas cosas que... Que han hecho en su día pues... Sí, me invitaron a un evento y demás Pero... El trato que me dieron en mi opinión no fue... El mejor, sinceramente En su día le agradezco a la persona que era encargada de EA por... Por bueno, por apoyarme en su día Pero luego las cosas pues no se hicieron... Muy bien Entonces mi relación con EA pues tampoco es que sea... Muy grande La verdad, pero bueno, no... Es que yo aunque suba FIFA no me voy a callar Cosas que veo por... Es que quiero caerles bien o no Es que si lo hacen mal, lo hacen mal Si lo hacen bien también lo digo Han hecho cosas muy bien pero muchas mal Entonces... Y lo siguen haciendo mal Y bueno, ya tenéis muchos vídeos Ya si, muchos no sabéis Pero una vez que critiqué a EA En FIFA 19 creo que fue Me contactó a su rival Y todo O sea, imaginaos hasta dónde llegó ese vídeo Fue gracioso No sé, no quiero hacer cortes en este vídeo No sé lo que durará Yo de verdad Necesitaba dejarlo Me alegro de que el canal llegara a este punto Porque me ha hecho dejarlo Ya os digo Y estoy contento Estoy feliz de haberlo hecho No tengo esa presión No... Es que se ha cambiado mucho Gracias a esto Pues he encontrado Felicidad en otros proyectos Estoy más motivado Soy feliz haciendo lo que hago ahora Y veo que mi futuro va a ir más encaminado a esos proyectos Entonces... Estoy contento Pero... YouTube, no sé Ha sido gran parte de mi vida He conocido a gente maravillosa Que ahora son amigos enormes Y os digo Es que... Muchas veces lo decía Es que YouTube me salvó Me salvó la vida Básicamente Porque es que no tenía ninguna aspiración Es que es así No tenía ninguna aspiración Yo... Mi vida ya para mí Estaba ya... Estaba lista Estaba finiquitada Entonces encontrar YouTube Y todo esto Pues me hizo Tener una razón Por la cual levantarme Muchos de... Con los que hayáis lidiado Con la depresión y demás Me entenderéis Y es algo... Es algo jodido La verdad Bastante Y no sé Yo pienso que He aportado muchísimo a esta comunidad Muchísimo Algo diferente Siempre he querido ser diferente a los demás Subir cosas diferentes No hay muchos que suban Regates Juntar montajes con Vídeos comentados Y demás No sé Estoy muy orgulloso de muchísimos vídeos Que... Que he hecho Yo pienso que... Que podría dar más Que podría haber dado mucho más Yo tome... Otras decisiones Ya os digo Yo estuve cerrado mucho tiempo Con depresión y demás Y... Y luego pues bueno Quise vivir también Entonces dejé un poco... No me centré tanto en YouTube Yo creo que si me hubiera centrado Hubiera conseguido mucho más Pero... Es así Es lo que hay No quiero culpar a YouTube De... No, es que no me recomienda No, tal La culpa siempre ha sido mía Siempre he sido muy así Alguna vez YouTube Pues evidentemente tiene un problema De compartir vídeos Lo que sea Da igual Y sí Es su culpa tal Pero es que nunca he querido Echarle la culpa a YouTube No La culpa siempre ha sido mía Punto Es que es así No hay más Es que no hay más No hay más Entonces... No sé Quiero decir muchas cosas Seguramente se me pasará algo Yo os digo 11 skills contra el mundo Regatando a esta primera 11 skills contra el mundo Es mi serie ¿Vale? Esa serie No la había hecho Absolutamente nadie ¿Vale? Alguien en... No sé En Holanda En Inglaterra Da igual Alguien Pues que le gustan los regates Quizás hizo un vídeo Jugando con 11 skills Probablemente Estaba todo inventado Pero 11 skills contra el mundo Era mío Era algo mío Y siempre estaré muy orgulloso De las series que hice También skills with legends No sé Incluso en la última etapa De mi canal Reaccionando Si ven los vídeos Intentaba darle Otro enfoque No poner el vídeo Y reaccionar Que alguna vez también lo he hecho Pero intentaba Enseñaros un poco De la historia Sobre el jugador Información Quería currármelo No sé Quería hacer siempre Algo Diferente Vaya No sé Pienso que había aportado muchísimo Con los tutoriales Porque No sé La verdad que te cuentas A muchísima gente Que te ha visto Te ha visto por tutoriales Vídeos antiguos Me doy cuenta De que mucha gente Se acuerda Se acuerda muchísimo De mí Y lo agradezco Un montón También muchísimas gracias A todos Por todo el apoyo Que me habéis dado Todos estos Todos estos años También por Instagram Por todas las redes sociales Vaya Nos ha sido increíble Luego también Por la calle Que os he conocido Muchísimos de vosotros Ya no solo en eventos En eventos Pues es más fácil Que te conozcan Sino por la calle Normal En niños Que te den abrazos Mensajes Que muchas veces Me habéis mandado Me habéis tratado También muy bien Con mucha amabilidad Y respeto En la calle Vaya Lo agradezco Un montón No sé Una cosa Que siempre me ha hecho gracia Es que siempre me decíais Hostia pues Eres diferente Porque los vídeos Pareces como muy prepotente Muy tal Me lo han dicho muchísimo Pero luego Eres un buen tío Tal Eres súper humilde Súper tal Y ojo Que imagen estoy dando Yo en los vídeos Coño Pero Pero bueno Los que me habéis conocido Pues Podéis hacer una idea Yo también Agradecer a Mucha gente Porque Cuando subí el vídeo De la depresión Y demás Me llegaron Un montón de mensajes A Gente que luego Con los años Me ha contactado Habiendo Habiendo perdido peso Gracias a mi Superando Incluso Enfermedades Dándome las gracias Por los mensajes Y consejos Que yo les di entonces Son cosas Que yo nunca he dicho Vale Pero Siempre digo Yo cuando subí ese vídeo Hay gente Que gracias a ese vídeo Yo he Me han contado su historia Me han contado su historia He hablado con ellos Por Discord Algunos los tengo En Whatsapp Tengo mis vips En Instagram Muchas veces lo he dicho Así en En Twitch Que son pues Gente con las que Has compartido Pues un tiempo ¿No? Contando Y aconsejando Historias Y demás Al final Al final Acabado siendo Amigos Y todo O sea No sé Me llevo Muchísimas amistades Y gracias a A Youtube Gente Que son Youtubers Gente que no lo son Pero de verdad Es lo mejor De Youtube Encontrar a tanta gente Tan Maravillosa Luego hay algunos Que son un poco subnormal Es como Como todo Como todo En la vida Pero Pero bueno He aprendido He aprendido muchísimo De todo De todo esto La verdad que No sé Me duele mucho Se va a hacer el vídeo Muy largo Es que no sé Duele mucho Me duele mucho Dejar esto Algo que ha sido Tan importante En tu vida La verdad He tenido Momentazos Con Youtubers En el canal Con vosotros La etapa de Regateando a esta Primera división Era increíble Era increíble El apoyo Que tenía esa serie La primera vez Que la subí En FIFA 15 Era increíble Era increíble El apoyo Tantos comentarios Tantos memes De verdad Es que subía un capítulo Y era todo el rato Memes No sé Fue una etapa Muy bonita La verdad FIFA 15 Fue una etapa Muy bonita Que la he hecho de menos Muchas veces Veo vídeos O gente que me habla Recordando Y bueno Es increíble Como Como ha cambiado Como ha cambiado todo Yo FIFA no disfruto jugando Ya digo Lo paso mal Es que me da igual Es que he jugado 20, 30, 50 partidos Como mucho No me gusta jugar a FIFA Yo he subido vídeos Este año En este FIFA 21 He subido el tutorial Como siempre Y ya está Así que mucha gente Guau es que llevas Diciendo que vas a abandonar YouTube Dale hombre Llevo desde 2011 Perdón Desde 2011 Subiendo vídeos YouTube ha subido Joder Ha sido muy importante En mi vida No es fácil Dejar esto También ha sido Mi trabajo Un tiempo No es fácil Dejar esto No es fácil Entonces Yo siempre he dicho Me he dado tiempo Siempre he dicho O sea Quiero dejarlo Estoy pensando en dejarlo Y he estado tiempo Sin subir vídeos O sea Es que tampoco No he dicho Me voy de YouTube Y luego vuelvo Encima 13 lo hice Dije Me voy de YouTube Me fui unos meses Luego volví Y que pasa Y que más da También vi Cuando se fue F de FIFA Le dijeron Seguramente vuelvas En un mes Tal Pues volvió En un año Pues que vuelve En un año Pues ya está Que más da Si te gusta su contenido Pues tienes que estar Alegre supongo Que más da De verdad Bastante toxicidad Y ya Como para No sé Yo entiendo Ciertas críticas Que hacéis algunos Las entiendo Si no te gusta el juego Tal ¿Por qué sigues jugando? Porque para muchos YouTube es un trabajo Entonces pues cuesta Aún más dejarlo Porque es que Vives de ello Vives de ello Yo sé que hay mucha gente Muchos youtubers Que no disfrutan ya Jugando a FIFA No disfrutan nada Pero es que es su trabajo Entonces pues Ya está Sabes Cuando llegas tantos años Te quema muchísimo Por ejemplo Doctor de Pollo Ha subido de todo Yo me acuerdo De verlo en el COD Luego en FIFA Con los BetPollo Y todo eso Ahora estaba haciendo retos O sea Y ahora pues ha vuelto Creo a subir Vídeos de FIFA Así que Al final No sé Yo veo No sé si alguna vez Volveré Lo dudo muchísimo De verdad Porque es que No me veo animado Para subir vídeos También apoyar A los chilenos Bueno a todos en general Pero los chilenos Hablo por mi última etapa También en YouTube Reaccionando a esos vídeos De Chile Me habéis dado un apoyo De verdad Madre mía Increíble Cuando más lo necesitaba Siempre Os tendré muchísimo cariño A los chilenos Por el apoyo En serio Impresionante Que me habéis dado En esta última etapa De verdad He vivido un No sé Ha sido bonito Ha sido bonita Esa etapa De mis chilenos La verdad Os quiero un montón Os tengo muchísimo cariño Por esta última etapa El apoyo tan grande Que he recibido Es que ha sido increíble Luego también En toda mi etapa En YouTube Tampoco he recibido Tanto hate Como otros No sé Me siento afortunado No haber tenido Tanto hate La verdad No me puedo quejar He recibido Como todo el mundo Pero no es algo Que me pueda quejar La verdad No sé chicos Ha sido una etapa Muy bonita Zipty Recordar a Zipty O sea Es que era Es que esa etapa Fue increíble De verdad Me acuerdo de Zipty Estuve a punto De conocerlo Que cabrón No fue ni convocado Una pena Hubiera molado Aún mucho Eso O sea No sé Podría recordar Muchísimas cosas Del canal Pero podría estar Horas Y horas Recordando Tampoco quiero eso También alguna vez He pensado Pues Hago un directo En Twitch Y pues hablo Más tendido En plan Hablando con vosotros Y demás No sé si algún día Me apetecerá hacer eso No lo sé También en la descripción Os voy a dejar Algún vídeo Que nunca subí De tags Tags del youtuber Os voy a dejar Ese tag Que nunca lo llegué A subir No sé por qué Pero ahí está Está chistoso También vais a ver Un cambio bastante Y no sé No sé A agradecer a Toda la gente Que me ha apoyado Durante Todo Todo este tiempo Y no sé ¿Cómo ha cambiado? Todo Yo también recuerdo En la época De Optic SP Que alguno de vosotros Quizás no lo sabe Pero yo estuve comentando Los tops de FIFA De Optic SP Que en FIFA 12 Pues claro Imaginar Cómo hablaba yo Que no comentaba Eso era vamos Críticas por todos lados Y normal Eran risas Luego también Nos he ganado Tres el gato Tres tops de KSI Nadie en el mundo Ha conseguido ganar Tres tops de KSI Gudjon Daniel Conseguió tres Pero Gudjon Daniel Gudjon Daniel Ahí Que por cierto Empecé por él En Youtube Un poco de Tongo Hubo en uno Pero bueno He ganado tres He ganado también Algunos premios De concursos de goles Y demás torneos No sé También la comunidad inglesa Me sigue gente Bueno Y no de la comunidad inglesa Sino me sigue gente O sea Youtubers de todo el mundo Youtubers grandes De Alemania De Francia De Francia O sea También De Holanda Kazui También le tengo mucho cariño A Kazui No sé Un montón Un montón KSI me sigue en Twitter Chris MD O sea FIFA Rale O sea No sé He hablado con youtubers Muy tochos De De esa comunidad La verdad He podido conocerlos Incluso algunos en persona Luego He podido hablar con muchos de ellos Nepenthes Kalfrisis No sé Un montón Un montón La verdad que yo Si no lo sabías Yo empecé En Youtube En inglés Por así decirlo Entonces De esa época Todavía tengo Tengo contacto Con alguno de ellos La verdad que No sé Ha sido Ha sido muy bonito La verdad He vivido grandes cosas También como cuando conocía a Rodrigo Muchos eventos Muchos Yo también apoyo Con algunas empresas La verdad No sé De todo Muchos youtubers Que empezaron también Pues viendo mis vídeos Que siempre me han dicho Guay yo era famo Y tuyo No sé qué Tal No sé También Ibai Que me comentaba En los tops De Optik SP De FIFA Street No sé Es que hay un montón De cosas Que podría contar También de anécdotas Experiencias No sé Un montón Estoy muy orgulloso De lo que conseguí En YouTube Porque nunca Tampoco he hecho Muchas colaboraciones Con youtubers Y demás He conseguido algo Lo he conseguido por mí mismo Es algo que Intento hacer siempre En mi vida En general Gracias a YouTube También conseguí Uno de los mejores Trabajos Que voy a tener nunca Vale Aparte de YouTube Me refiero a Gracias a YouTube Pues conseguí un trabajo Tiene dos trabajos YouTube y otro Tuve también A los mejores jefes Que voy a poder Tener en mi vida La verdad Fue también una etapa Muy bonita Gracias a YouTube Pues bueno Estuve trabajando Para algunas empresas Y no sé Fue también una etapa Muy bonita La verdad No sé Me ha dado también Muchísimo YouTube Estoy muy agradecido Incluso de FIFA Estoy muy agradecido También de FIFA De Asport También por apoyarme En su día He dicho antes Que me trataron regular Hubo de todo Pero tengo que agradecer También que joder Me apoyaron en su día También Así que Chapo también Por ellos Me dieron Me dieron también la mano Así que También hay que ser agradecido Yo ya os digo Yo digo lo bueno Y lo malo Entonces Asport Pues bueno Quizás sí Me ha dado más Que me ha quitado Evidentemente El juego se ha vuelto Súper competitivo Es que hablando No quiero hablar tanto Del FIFA Porque ya lo sabéis O sea He subido Vídeos más extensos Explicando lo que pasa Con FIFA Entonces no creo Que haga falta Repetirlo De verdad Es que no veo FIFA Es que no me divierto En nada Alguna vez juego Y si juego Es con amigos En plan lo cooperativo Esto la verdad Que está chulo Ya está Y no juego Volta Volta Normal que sea Volta Porque Menos mal que no le pusieron Algo de estrito Algo Porque es una puta basura De hecho este año Quería subir un video Al final no lo subí Porque Pulsas un botón Y hace Regate solo El muñeco hace Regate solo O sea Lamentable Pero bueno No se ha cambiado Mucho FIFA No me gusta nada Y ya está chicos Hasta aquí Dani FIFA Al menos hasta Si quien sabe Lo mismo No vuelvo a subir Nunca más un video Lo mismo si No lo sé Ni yo No sé lo que va a pasar Mañana Entonces No tengo ni idea Lo único Es lo que digo A lo mejor algún día Hago un directo Dudo Lo dudo muchísimo La verdad Lo dudo bastante Pero bueno Si me queréis Seguir igualmente Pues voy a seguir No muy activo Las cosas como son Porque Quiero también Un poco dejar Redes sociales Pero Twitter Instagram Voy a seguir ahí Incluso tengo Mi cuenta de People Por si queréis ver Las películas, series Cosas que yo pueda recomendar Lo dejaré todo en la descripción Por si queréis Si no pues nada Daros a todos las gracias Por haberme seguido Todo este tiempo De verdad El apoyo ha sido Brutal Las cosas como son Han sido brutales Estoy súper súper agradecido De todo Sobre todo Lo vuelvo a repetir En la calle De verdad Cuando os he conocido Es que ha sido increíble Me acuerdo de la primera vez Del evento de Ego Eso fue increíble Estaba con Chica y Jack En el tren Y era un chaval Que me miraba mucho Un niño pequeño Tendría 6 años 7 Digo Me está mirando mucho Tal igual Igual por algo es Nos metemos en el tren Y de repente viene el niño Se recorre en medio tren Viene el niño Con una hoja Y me dice Hola Dani ¿Me puedes firmar un autógrafo? Y digo Pero a ver Digo ¿Pero esto qué es? Ahí tenía 10.000 seguidores Digo ¿Pero esto qué es? Incluso Teniendo 100.000 200.000 Ya ves tú Da igual Tampoco me parece una burrada La verdad Pero No sé Que te venga un niño O ya no tan niños También os digo Que me acuerdo Es que hay gente De muchas edades No sé Increíble Es no sé Es como Me tenéis cariño Es lo que Esa sensación Que noto Cuando os veo O sea Me tenéis cariño Incluso gente que ya no me ve He conocido mucha gente O que Alguien dice Guau Pues yo tengo un amigo Que sube vídeos De Anififax O yo incluso Yo guau Pues yo subía vídeos Y dicen Perdona ¿Tú eres qué? ¿Cómo? Si yo te veía en FIFA 12 En 13 Tal O sea Y He notado que Tengo mucho cariño Aún De la gente Mucha gente me recuerda Y eso Lo agradezco también Un montón Nada chicos Ha sido una etapa muy bonita Seguramente se me olviden Muchas cosas Que quería decir Pero quiero que sea un vídeo así natural Sin muchos cortes Sin nada Entonces nada chicos Espero que Que disfrutéis de los youtubers Que siguen ahora En FIFA Que Que los apoyéis Caray Youtubers muy muy buenos Falta Youtubers Que hagan más regates Pero bueno Es que tampoco se puede hacer gran cosa Pero bueno Tenéis jugadores de competitivo Que se le da muy bien también Hacer skill Como Ricard Y montón No quiero nombrar a nadie Porque Se me olvida Luego gente Y no sé Tengo muchas anécdotas Que he contado En directos Y demás Por eso digo Digo Quizás algún día Estaría bien hacer un directo Pues contando Anécdotas Y Y ya pues Un directo de despedida No sé Ahora grabando este vídeo Me apetece Pero luego cuando acabe Y lo suba Seguramente no Porque me conozco Y no sé Y quiera dejarlo ya 100% todo Youtube ya sabéis No No sé si volveré Lo dudo muchísimo Lo dudo muchísimo Porque ahora No me apetece grabarme No tal Estoy centrado en otras cosas Que me hacen más feliz La verdad Ha sido todo muy bonito Ya digo Y ya Son 20 minutos de vídeo O así Entonces Pues creo que eso Es hora de dejarlo Ya chicos Un gran abrazo Me duele mucho De verdad O sea Todo esto Es encima Veis Aquí la camiseta Del Mati Grande La placa Sobre todo La maldita placa Madre mía Me veis aquí Con la camiseta Del gran Zipti Nadir Zipti Volasis Es que hemos tenido Grandes momentos En el canal Muy grandes momentos Pienso de verdad Que ha aportado muchísimo A esta comunidad Muchísimo Y nada Un placer Durante Daros Bueno Un momentazo Risas Que os hayáis reído De mi Conmigo Si os he provocado risas Si os he ayudado Fuera de todo esto Muchos de vosotros Ya sabéis Me refiero a vosotros Y bueno Algunos que He intercambiado Algunas palabras Y tal Y nada chicos Un fuerte abrazo Espero que os vaya Todo muy bien Yo seguiré jugando Videojuegos Por eso es algo Que me encanta Ya no tanto Tengo que decir Pero ahí sigo Muy enfermo también Con la UFC Y demás Pero bueno Nada chicos Un fuerte abrazo Y aquí se despide Danny Fifax Danny El Fifax Danny Sidax También Grandes Es que ha habido Momentazos en el canal Es que madre mía Es una pena La verdad Pero bueno Estoy contento también De dejarlo Como muchos dicen Ah lo has dejado El canal lleva muerto Un tiempo No estoy subiendo vídeos ¿Qué me estás contando? Pero bueno Nada chicos De verdad Un fuerte abrazo Muchísimas gracias A todos Por todo Por estos momentazos También a Dar las gracias A muchos youtubers Que no quiero nombrar Porque me van a faltar Un montón Entonces No quiero tampoco Así que nada Un fuerte abrazo Y nos vemos Por las redes sociales O quien sea Un fuerte abrazo chicos Aquí se despide Danny Fifax Ha sido Un placer Adiós Es Danny Fifa Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Danny Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando Le das al like Y te suscribes Es el plaf Con Danny Fifa Yeah